Esta tierra que trasiega cada fibra de tu ser El repique de canciones en campanas de atardecer Roja luna de piratas y un sol que hace beber En tu fuente de colores donde vaga mi querer Esta tierra que te duele en cada poro de tu piel Pulsa puertas de guitarra al farol de tu anochecer Tierra que riega sus venas con la sangre de tu ser Baila ritmo de palmeras, de bambuco y mapalés Orgullosa luz en el alma, guirnaldas de amanecer Que tejieron tu esperanza, los dedos de su pincel Esta tierra que respira es tu huerta de paisajes Ve y cántala por doquiera, es religión de tu fe Esta tierra que te duele en cada poro de tu piel Pulsa cuerdas de guitarra al farol de tu anochecer Tierra que riega sus venas con la sangre de tu ser Baila ritmo de palmeras, de bambuco y mapalés Baila ritmo de palmeras, de bambuco y mapalés Esta tierra que te duele en cada poro de tu piel Pulsa cuerdas de guitarra al farol de tu anochecer Tierra que riega sus venas con la sangre de tu ser Baila ritmo de palmeras, de bambuco y mapalés Esta tierra Tierra Tierra